Muy buenas noches y bienvenidos a Al Rojo Vivo en horario especial. Les saluda Jessica Carrillo, María Celeste está en una asignación especial. Iniciamos el programa con la despedida a la queridísima actriz Edith González, cuya muerte ha estremecido a sus miles de fanáticos en el mundo entero. Edith libró una valiente batalla contra el cáncer que compartió con todo su público y hoy muchos de esos seguidores con dolor en el corazón le están dando el último adiós. Comenzamos nuestra cobertura en equipo con Agustino Lais, quien nos acompaña desde la Ciudad de México con los detalles. Adelante. Así es, Jessy, está esta parroquia de San Agustín aquí al oriente de la Ciudad de México. Llegó la familia de Edith González para celebrar una misa religiosa en su memoria y de esta manera concluir con los servicios religiosos. Pero la actividad de la familia comenzó desde muy temprano con un homenaje póstumo en memoria de la querida actriz Reggio Montana. ¡Viva mi niña! ¿Quién salió fue? Doña Ofelia estaba destrozada, pero quería despedirse de su hija y lo hizo con un beso. Al abrir el telón, el féretro de Edith González apareció al centro del escenario rodeado de flores blancas y algunas fotografías. Su canción Cielo Rojo se escuchó en todo el recinto. Enfrente estaba su esposo Lorenzo Lazo. Así comenzó el homenaje póstumo a la actriz que murió ayer a los 54 años en la Ciudad de México, víctima del cáncer. Su cuerpo salió del panteón francés y llegó al teatro Jorge Negrete casi al mediodía. Decenas de admiradores ya la esperaban. Doña Yolanda dice que vio todas sus novelas. ¿Cómo la recuerda? Ah, con mucho amor. Con mucho amor, muy sencilla, muy humana. Adentro su hermano, Víctor Manuel, compartía con los más de 600 asistentes algunos recuerdos de cuando Edith había nacido. Es que es así como bolita. ¿Cómo que es como bolita? Sí, es así como bolita. ¿Has visto esos que tienen el cabello como blanco y tienen muchas pecas? Me dice, sí. Le digo, pues más o menos así, pero sin pecas y con el cabello bueno. La actriz, Kathy Barberi, estaba inconsolable. El actor Luis Felipe Tobar, que trabajó con ella en la obra aventurera, también se despidió de su amiga. Hablar de nuestras familias nos gustaba, de nuestros hijos, de todo y de nada, de nuestro sentir y de nuestro disentil. Y pasamos de ser grandes compañeros a ser grandes amigos. Uno a uno, todos dejaron una rosa blanca sobre el féretro, la que dicen era su flor preferida. También abrazaron a su hermano. Fue una gran, gran mujer, magnífica actriz, como madre increíble, como amiga también. Era como mi segunda familia, hijita. Entre lágrimas y risas, le dieron el último adiós a la actriz, la mujer y la luchadora, a quien durante casi 50 años, los llenó de alegría a través de la pantalla y los escenarios. Después de este homenaje, el cuerpo de David González fue llevado hasta un panteón en Naucalpan, en el Estado de México. Y fue sepultada junto a su querido padre, a quien perdió desde muy pequeña. Esa fue su última voluntad. En el video divulgado por la supuesta víctima de violación, muestran a un hombre que se supone sea el superastro del fútbol brasileño Neymar, evitando los golpes.